hola muy bienvenidos estamos aquí en la expo ganadera xochimilco en la flor más bella de elegido con xochimilco de mis amores les vamos a mostrar algo de lo que tenemos aquí esto estas aves son aves de ornato los llamados kikirikis curritos o como se le llaman actualmente miniatura azteca esto es algo similar a los gallos de pelea pero en pequeño tenemos diferentes razas y bueno y ahorita lo manejan por color por estatura que es clase a clase b y los llamados fantasías que son colores exóticos y también contamos con lo que es el buche pelón que bueno normalmente le dicen mucho pelón pero es transilvania entonces estos animales son muy dóciles para los niños como ustedes lo pueden ver lo pueden manejar lo pueden tener en su patio en su corral en una jaulita son animales muy dóciles producen igual su blanquillo lo mismo que con los las aves grandes de hecho este este esta ave tiene más proteína su blanquillo que las aves grandes todos estos animalitos los pueden encontrar aquí con nosotros aquí en la expo ganadera xochimilco vamos a estar del 3 al 10 de abril aquí los esperamos tenemos un oreado de 9 de la mañana a 10 de la noche vénganse a conocer todos bastantes especies que vamos a tener de hecho tenemos una exposición el domingo 10 en el cierre vamos a contar con más de 150 aves de este tipo de diferentes colores les hacemos la cordial invitación para que nos acompañen y nos visiten y aquí los esperamos con los brazos abiertos xochimilco de mis amores y la feria de la flor más bella de elegido gracias gracias